Está muy complicado, yo mayormente trabajo a puerta cerrada, porque andan terriblemente, no solo los travestis, también andan los chicos robando, los menores, terrible. ¿Esto se profundizó en estos últimos tiempos o fue siempre así? No, no, hace un año y pico que es más que antes. Ahora no puedes tener temprano, tengo que tener todo el tiempo cerrado porque todo el tiempo te golpean, se te quieren meter, a mí el otro día se me metieron, justo vino el que me trae el pan, que si no, todavía me re robaba el pibetero, en parte son todos chiquitos, tienen 14, 15. Lo que vemos en la mayoría de los negocios es que casi todos durante el día incluso trabajan a puerta cerrada. Sí, se tienen que trabajar a puerta cerrada, tienen que tener 80 trabas y yo que soy vecina hace muchos años, nunca viví una situación de violencia, es más, tuve la pistola en la cabeza, por los chiquilines, se agravó muchísimo, muchísimo, mucha inseguridad. ¿Qué pasa en la noche? ¿La noche es el horario más complicado? Es más complicado porque inclusive acá a la vuelta han asaltado, gente que se quiere mudar, porque bueno, tenés miedo que te maten. Está bastante, es intranquilo, es absolutamente complicada, está bastante poblado de menores, por lo menos en cuanto a aspecto de cara, hay travestis presentes y la inseguridad está dada por lo que aparentemente es la venta de droga y por el consumo de, no sé si sexual por parte de los travestis, pero sí por consumo de algún extra que pueda llegar a venir. ¿Qué herramientas ante esta situación encuentran ustedes para intentar evitar estas situaciones o protegerse de alguna manera? Bueno, hoy por hoy estamos tratando de comunicarnos nuevamente con la gente de la calle 66, que en su momento lo lograron, la colocación de las luminarias, la colocación durante varias noches seguidas de efectivos policiales en algún lugar de la calle 66, bueno, estamos comunicándonos con ellos como para ver y evaluar qué es lo que pasa, a ver si nosotros podemos llegar a hacer alguna movida bastante similar para lograr por lo menos un mínimo de resultados, porque hasta ahora lo que se ha tratado de hacer no hemos tenido ningún resultado.